Buen día amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a compartir con ustedes mi forma de utilizar este tipo de señuelos, como vieron en el título de este video, los caballitos, los metal vips, todo este tipo de señuelos que son muy prácticos para la zona profunda, al menos en mi caso la utilizo mucho en la zona más profunda y nos dan muy buenos resultados, también cuando pescamos en zonas con alta masa corriente, así que bueno, vamos con el video y aprendamos un poquito más de cómo utilizar este tipo de señuelos. Muy bien, primero que todo, los metal vips, como su nombre lo dice, son señuelos metálicos y que generan una vibración en el agua, tanto así que llegan a molestar a los peces y aparte de molestar de algunos causarles ruido en su territorio, como lo pueden ser las cabrillas que son súper territoriales y pueden atacar a estos señuelos para tratar de proteger su lado, de proteger su camada de peces que tienen en su familia, por decirlo así, entonces pueden atacar porque esta vibración los perturba harto. Y por otro lado, también esa vibración atrae a peces como las corvinas que se encuentran en corrientes por ahí, están tratando de alimentarse y las puede llamar a mucha distancia porque la vibración en el agua a los peces les llama la atención. Y eso pasa también con otros señuelos como los minnows que generan vibraciones, que generan ruido, entonces básicamente este señuelo está pensado para atraer peces, molestarlos y buscarlos también en zonas lejanas porque como es un señuelo metálico podemos alcanzar grande distancia. Así que bueno, acá tenemos uno, este es un Tepan Bip de Surinoya de 23 gramos, acá podemos encontrar una gran variedad de tamaños, de formas, de pesos, entonces básicamente vamos a explicar con este como es que los trabajo yo, al menos en esta zona de playa y también la aplicación que hago en las rocas. Partir diciendo que tiene dos posiciones para para generar un nado diferente. La primera posición, que se acerca más a la cabeza o a los ojos del señuelo, hace que el señuelo venga de tal forma, esto depende mucho del modelo del caballito o del metal bip, hace que venga de una manera no tan inclinada, en este caso supongamos que venga a unos 45 grados de la posición del horizontal del mar y así viene generando esa vibración. pero si ponemos el snap o lo que quieran enganchar este señuelo, si lo ponemos en la segunda parte se va a inclinar aún más y esto va a generar aún más presión y vamos a poder, por ejemplo, trabajarlo más lento porque genera más presión, agarra más agua y bueno, generalmente ese montaje yo lo ocupo cuando pesco en las rocas. No siempre, siempre voy variando pero mayormente sí. Así que bueno, vamos a hacer un lance para explicar más o menos los movimientos que se pueden hacer. Obviamente ustedes pueden ir variando ahí con su forma de pesca, con su estilo de pesca o como les guste y hacer sus variaciones. Así que bueno, vamos a hacer un lance para enseñar un poco cómo utilizarlos. Yo lo que hago es lanzar, dejar profundizar mientras se pueda y luego empezar a recoger y dar un tirón medio que alargado, medio que girado y vamos a sentir en la caña como este caballito viene trabajando y girando de una forma muy frenética. Entonces simplemente levantamos la caña, bajamos junto con la recogida, y seguimos levantando. Esto lo podemos hacer a diferentes velocidades, puede ser más lento, más rápido, pero siempre hay que tener en cuenta que muchas veces nos vamos a topar con la corriente en contra y ahí va a ser mejor pausar un poco la recogida y aprovecharnos para que el señor esté trabajando en esa zona caliente, por decirlo así. ¡Suscríbete al canal! 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 Acá había sentido algo, pero era un güero. Vamos a sacarlo porque... ¡Ah! Ahí se soltó, se soltó, se soltó. Bueno. A partir de 1961, mantenemos nuestra tradición e innovación. Compartimos la misma pasión para dar una atención personalizada a nuestros clientes. Ven y forma parte de nuestra familia. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bien, lo mismo, dejamos profundizar, dejamos que el señuelo baje hasta el fondo. Depende mucho si es que hay traba o no en el fondo. Yo en la playa generalmente lo dejo al fondo porque mayormente no hay trabas, no hay roca, no pasa nada. Pero si es una playa que tiene roca o es una zona de rocas que tenga güiro o qué sé yo, obviamente no es recomendable dejarlo en el fondo. Estamos en la segunda posición y acá se siente mucho la diferencia de cómo viene vibrando toda la caña mucho más potente y se puede ayudar mucho más de la corriente. Si se fijan ahí, yo no estoy recogiendo y ya siento una vibración. Ahí paró y vuelvo a recoger. Y es porque simplemente el señuelo está por la corriente inversa cuando se está devolviendo el tren de olas. Vamos a hacer otro lance. Vamos a ver. Ahí cayó. De todas formas, a mí en la playa me gusta utilizar en la posición, en la primera posición y si estaba en una zona un poquito más alta la puedo cambiar a la otra. Bueno, hay que tener en cuenta de que estos señuelos se le puede cambiar el tipo de acá abajo. Si quieren pueden poner anzuelos inline, no va a afectar tanto el nado como le pasa a algunos otros señuelos como los Minnow o como señuelos que son mucho más sensibles al cambio de peso. Entonces no hay ningún problema en cambiarle los anzuelos inline o los triples a anzuelos inline para así ir personalizándolos. Pero bueno, básicamente eso, los caballitos son súper efectivos para las corvinas que han visto muchas capturas y ustedes pueden ir probando ahí cualquier opción de este tipo de señuelos. Y bueno, como les decía, pueden ir variando con la recogida, pueden utilizar diferentes pesos, tamaños, colores, forma e infinidad de caballitos en general y creo que es una buena opción para ir agregando a la caja de pesca. ¡Gracias! Bien amigos, hasta acá el video de hoy, espero les haya gustado. Si tienen algún amigo que no sepa utilizar este tipo de señuelos, compartan el video ahí para apoyar. Y lo otro es que cualquier persona que quiera adquirir este tipo de señuelos me puede comunicar en la página Pesca Saman Store. Ahí se encuentra este mismo modelo, hay varios colores en stock, así que solamente déjenme un mensaje ahí abajo, les voy a dejar la descripción de la página y ahí nos comunicamos para cualquier cosa. Pueden dejarme abajo en los comentarios su forma de trabajar estos señuelos, así vamos aprendiendo todos también, quizá hay algún detallito que se me fue y podemos compartirlo ahí entre nosotros. También dejen su me gusta para así apoyar este tipo de videos y así generar más contenido de este tipo. Desde aquí yo me despido, muchas gracias amigos. No olviden también suscribirse en el canal y activar la campanita para que nos apoyen y sigamos haciendo todo este tipo de videos. Ya cabros, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bien amigos, hasta acá el video, así que, a ver, y tratar y así tener más y así. ¡Gracias!